Es la solicitud formal que envió la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, al presidente de la República, Lenin Moreno. Textualmente dice lo siguiente. Como alcaldesa de Guayaquil y presidenta del COE cantonal, manifiesto mi profunda preocupación por la posibilidad de que arriben al país y a nuestra ciudad personas portadoras de la variación del virus COVID-19 provenientes de los países afectados gravemente, principalmente de Reino Unido. En función de lo expuesto, solicito tomar las medidas urgentes necesarias y suficientes para proteger la salud de los ecuatorianos, evitando el arribo de personas portadoras de la variación del virus antes indicado. Esta administración municipal sugiere que se prohíba de inmediato el ingreso al Ecuador y en particular a Guayaquil, de pasajeros que hayan estado en los últimos 10 días en el Reino Unido, medida que deberá extenderse hasta el 15 de enero del año 2021 al menos. Sin importar la aerolínea en la que arriben al país, el control deberá realizárselo a todos los pasajeros a través de una exhaustiva revisión de los pasaportes en el puerto de embarque. Para la alcaldesa, tal y como precisó en un comunicado publicado en sus redes sociales la noche del sábado, el aumento de casos positivos en la ciudad y la aparición de esta nueva cepa es motivo de preocupación, por lo que cualquier medida que ayuda a mitigar el embate de la pandemia es necesaria. El 21 de diciembre pasado el presidente Moreno emitió un decreto ejecutivo que establece el estado de excepción en el país por 30 días. Ese mismo día el COE nacional dispuso también que se aplicaran pruebas rápidas de antígeno a los viajeros procedentes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y los países de la Unión Europea al arribar a las terminales aéreas. Pero en este comunicado difundido este domingo por Keyport, concesionario del servicio aeroportuario de Quito, se habla de una actualización de las medidas y se anuncia que el COE nacional dispuso que se realizara de forma aleatoria la prueba de antígeno a los pasajeros en vuelos internacionales de arribo. Según informó el Ministerio de Salud, en un boletín del miércoles pasado, las pruebas de antígeno se están aplicando en los aeropuertos internacionales. Hasta el jueves pasado iban más de 400 resultados, de los que solo 6 fueron positivos en la capital y ninguno en el puerto principal. Entre domingo y lunes se espera el arribo de 28 vuelos internacionales en total, casi todos provenientes de los Estados Unidos. Solo hay dos vuelos que llegarán desde Amsterdam. Cuanto al pedido de la alcaldesa del gobierno, se espera una respuesta.